Eran rincones que nunca se han visto, incluso donde nació. Ahí está. Hoy en Club de Fútbol nos hemos trasladado a Sevilla. Hoy vamos a estar con un auténtico personaje. Vamos a estar con Don Manuel. Don Manuel Ruiz de Lopera. Lo vamos a conocer más de cerca y lo van a ver aquí, en unos instantes. ¿Cómo tal, Don Manuel? ¿Cómo está usted? Bien, hombre. Yo hoy vengo con la idea, a lo mejor, de hablar de todo menos de fútbol. ¿Usted cree que seremos capaces de eso? ¿Verdad? ¿Sí? Venga, así nos despejamos un poquito. Venga, vale. Que estamos todos los días hablando de fútbol. Desde aquí se dirige prácticamente a todas las operaciones, ¿no? Sí, aquí ha habido noche que nos quedamos sin dormir. Desde junio aproximadamente a septiembre, pues me parece que han sido tres, dos, tres y media, cuatro. ¿Al día? Ahora sí. Quizás buena parte del apoyo, de la fuerza, demás, lo tenemos ahí. Hombre, yo creo que me ilumina constantemente desde que nací. Nunca me ha dejado. Espero que no me dejen. También me gusta cuando llega un final de año, un cotillón, no celebrando, sino que los nuestros vengan todos. Se celebra aquí, no tenemos que ir a un hotel, no tenemos que ir a ninguna parte. Y esta es la planta de piscina y el porche de piscina. Como casi siempre todo el trabajo se desarrolla, el más fuerte, de junio a septiembre, tenemos que estar atendiendo unos a otros y esta planta, pues también nos viene muy bien. Esos campos de fútbol que tenéis encima, ese era mi colegio y ahí es donde jugaba yo de chico. Eso es de los salesianos de la Trinidad. Los domingos me iba a lo ver, tío. Pero ahí es donde empecé yo, en esos campos de jugada. Aquí es donde ya se te finalizan las operaciones, se van preparando los contratos, ya que está el acuerdo formalizado. Yo estoy aquí ya en el despacho a 8 de la mañana. ¿Y la noche anterior se han marchado? Y la noche anterior me he podido marchar a 1 y media, 2 menos 25, 2 menos cuarto. ¿Antes de marcharnos a comer, me enseñas dónde has nacido? Pues sí, se lo enseño ahora mismo arriba el sitio exacto donde yo he nacido, en esta calle Jaume. ¿Vale? Vamos. Venga. Aquí estaba la cama de mi madre mirando para ella. Aquí. Poca gente sabía ese secreto, ¿no? El 13 de agosto. Y es muy difícil. ¿Usted sigue viviendo donde nací? Yo ni de broma. Hay que ver. Es que es muy poquito los que me dicen, yo sigo viviendo donde nací. Y yo puedo decirlo, nací aquí. Don Manuel. Vaya regalito, ¿no? Hombre, yo trato de no hacerle daño a nadie. ¿Vamos a tocar el piano? El piano es muy temprano, ahora va a tocar el piano, hombre. Otro día que vengamos tocando el piano. Venga, pues nos vamos a tocar. ¿Vale? Venga. Venga. Hombre, la afición del Metis para mí siempre ha sido la mejor del mundo porque yo he estado muchos años y sigo estando en esa afición. Esa afición que un niño la ve desde pequeño y va al fútbol con su padre es un sentimiento para mí muy grande este, ¿no? A todo el mundo conforme, eso es muy difícil en una familia tan grande como es el Real Betis-Badón. Siempre tiene que haber disfrutado. Y para mí fue muy duro, no solo que, como he dicho anteriormente, la ubicación se quedaba en 24.000, sino que cuando llegue a Manuel Vidal Operado que me dan un estadio que estaba vendido. Un estadio vendido al señor González de Cárdenas. ¿Su sueño? Hombre, dejar Betis lo mejor clasificado posible, llevarlo a Liga de Campeones, como ya hemos estado en ella, como el primer equipo andaluz. Es imposible no hablar de fútbol. Hombre, si estamos en esta ciudad, se desplazan ustedes y además estamos a gusto, estamos contentos y claro, hay que tocar el deporte y el deporte es el fútbol. Yo creo que sí, que hoy hemos llegado un poquito más adentro de Manuel. Venga, pues ha sido un placer para ti. Muchas gracias. Venga, gracias, hasta luego. Todos con el Betis, todos por Europa, ¡viva el Betis! ¡Viva el Betis! Viva el Betis Viva el Betis